Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos para pasar otra tarde maravillosa. He vuelto a Canal 3. Arreglemos esto porque somos una podrida acá. No, no. He vuelto a Canal 3 a visitar a los amigos. Señoras y señores, no es que lo pedí yo, sino el público. Han llamado a la producción por teléfono, han pegado a Fitchi por la calle. Queremos que el nuevo animador de Plan A sea Alberto J. de Llorente. Por eso estoy acá hoy. Es pa' él, pa' él, pa' él, pa' Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Todos bien? Alberto. ¿Este pibe quién es? Hay un conductor de 12 años. ¿Dónde? Yo no te llevo ni a los talones, pero 12 años de Plan A y ya me querés quedar fuera. ¿Pero te acaban de decir que soy yo el encargado de la rubia esa que entró linda? Estaba linda. No, no, sí. Será linda la productora y todo lo demás. San Filipo se llama, ¿no? Sí, tal cual. ¿Sabés que salió conmigo un tiempo? Sí. Hace mucho, mucho. Pero yo quiero que sepas algo. Acá el conductor soy yo. Sí, pero me lo hubieran dicho antes. Vino ella y me dijo, mirá, esto lo armás vos, lo hacés vos. A partir de hoy, hermano, otro pibe no va más. Ah, ¿así te dijo? Eh, llamala. ¿Tenés una buena relación con la productora, con Lidia? Me gustaría. ¿Sí? Sí. Bueno, señoras y señores. Pará, pará. ¿Qué? Se me ocurrió algo. Perdón que te interrumpa. Decime, Alberto. Plan A se llama esto. Por supuesto. Pero a partir de hoy se llama Plan A-J. Ah, le brindamos un fuerte aplauso. Porque El Animador Soy Yo es el libro que le pone rúbrica a una gran carrera. Y todo lo que vendrá todavía de A-J. Lorente, señoras y señores. Un referente de la ciudad que ha traído artistas de la talla de, a ver, Pali Tortega, Rafael Acarra, Julio Iglesias y un tal Sandro. Y tiene una característica nuestro invitado de hoy junto a otros dos amigos que ha establecido una cercanía mucho más allá de una relación profesional con muchos de ellos. A ver qué te genera, Alberto, estas imágenes, estos recuerdos de un pasaje de tu gran historia. Lo vemos, a ver. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso. Que hermosas son las manos del humilde labrador. Son las manos del humilde labrador. Que se sumen en la tierra que trabajan solas dos. ¡Qué bonitas son las manos de una novia en el altar! ¡Y qué tristes son las manos que van a ir a un funeral! ¿Qué te genera Alberto? Bueno, recuerdos primeramente de este canal, creo que era Canal 3. Sí, ahí teníamos el logo, ¿no? El 3 de aquellas épocas. Y te voy a decir algo y no es que estoy teatralizando a pesar de que soy un buen actor. Yo soy un actor desperdiciado. Yo sería el chino zorrilla. Ah, el chino zorrilla. Si bien uno es animador, locutor, conductor, hay a veces que nosotros también nos quebramos. Y en una oportunidad estaba cantando eso. Roberto incursionó en mi programa que iba en vivo tres horas en este canal y cantó este tema. Y está en otra parte, no sé si lo han traído, donde dice, para la música, el canto, dice, se lo doy con mi madre que hoy cumple años. Y justamente cumplí años en ese momento que la quiero mucho. Entonces seguimos con mi amigo. Agarro yo el micrófono y no podía hablar, estaba como quebrado. Entonces le digo yo, lo que pasa es que hablaste de tu madre y pienso en la mía que no la tengo más hace mucho tiempo. Entonces le digo, no puedo seguir hablando. Tomó el micrófono, él miró la cámara, hasta que se reponga mi amigo, seguimos en el show de AJ por Canal 3, que vino, me dio un abrazo y así fuimos al corte. Qué barro. O sea, en ese momento me quebré y me emocioné. Como cuando a veces, yo en el programa de televisión que tengo, hay una rosa en la cual siempre hablo de él y digo cosas. A veces, si lo digo pensando en cualquier cosa, lo digo bien y qué sé yo. Pero ahí a veces cuando, viste que vos tenés, vos como conductor igual que yo, a veces nos compenetramos de lo que estamos diciendo y por ahí nos emocionamos nosotros mismos. Entonces sé emocionarme frente a la cámara cuando en uno de los programas últimos, por ejemplo, lo dice, que está la rosa ahí y tengo memoria de las cosas que hicimos juntos, te juro que cualquiera se quiera. Hasta el mejor animador. Qué grande. Bueno, Jota, realmente sos una cara visible de la ciudad. ¿Te puedes decir algo? Decime. Ojo, que esto fue una joda eso. No, te lo digo por la duda, te veo con cara de bragueta. No, qué cara de bragueta, yo te escucho atentamente. Sabés el respeto y la admiración que genera. ¿Sabés qué? Es verdad. Visto desde lo profesional, de la permanencia. No cualquiera tiene tanto tiempo en radio, en televisión. Recién dijo al pasar el cine y es verdad, porque tenés tus películas hechas. Es verdad. Por eso yo te preguntaría, y también incluyo en esto a Juan Mascardi, Aldo Rufinego. Aldo acompañó en la redacción de este libro, El Animador Soy Yo, a Alberto J. Lorente. ¿Cuál es el secreto de tantos años y de tener vigencia y de que la gente en distintas generaciones te siga, Alberto? Yo digo que no hay ningún secreto, hay que adecuarse a las circunstancias. O sea, de alguna manera yo formo un equipo de radio o un equipo de televisión. Y los columnistas, la gente que participa de lo mío, es juventud siempre. Y el que conduce el programa se adecua a las circunstancias. O sea, no caigo en lo que ya... Siempre actualizado, de alguna manera se actualiza uno. Entonces, hay que vivir actualizado. Hay cosas que yo digo siempre por televisión y por radio, a mí no me gustan las malas palabras. Fui secretario de la Sociedad Argentina de Locutores 8 años y a mí las malas palabras no me van. Pero hoy está de moda hablar así mal. Ni a las 22, ni a las 24, ni a las 3 de la mañana. Tenemos que saber que esto es un medio de comunicación, de difusión en cualquier horario. Claro. Entonces, para entretener a la gente no hace falta putear ni nada de eso. Sí. Yo hace 45 años que lo estoy haciendo sin malas palabras. Ahora, con doble sentido vos interpretás lo que yo te quiero hacer interpretar, pero no lo digo. Y ahí está la inteligencia. Claro, adecuarse a la circunstancia y a la actualidad, ¿viste? Bueno, tengo en mis manos el libro animador. ¿Lo compraste? Gran animador. No, todavía no. Dame una mano. Pero no es de regalo este. No, no. Ah, lo tengo que comprar. Dame una mano. Dale. Tengo que alimentar a un pobre y una gata, te lo juro. Por supuesto. Y vamos a transformarlo en bestseller. Aldo Rufinengo. Ahí estamos. A ver, es la experiencia de escribir un libro, de hacer una biografía tan prolífica como la de Alberto. ¿Qué significado tiene? Es difícil. Y mirá, Gustavo, lo que se va desprendiendo de lo que te cuenta Alberto, un poco justifica la inclusión en el mundo literario de una biografía de semejante persona de nuestra ciudad. ¿Cómo nace la idea de este libro? Y surge de charlas, en realidad, en mi interior, en la inquietud eterna de todos los tiempos por considerarlo y verlo a él como un referente de la ciudad de los medios. Ajá. Pero bueno, después nos fuimos conociendo y vinculando y las ideas, viste, como nacen. Sí. De estaría bueno, podría ser, ¿por qué no haces un libro? Y de charla en charla se empieza ya a trabajar. Y fue muy placentero el proceso de elaboración y de escritura. Dos años y pico. Sí, dos años. Año 2012 fuiste distinguido como ciudadano ilustre, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso qué significado tiene? Que la ciudad te reconozca, Alberto. Bueno, vos sabés que quienes hacemos medios de difusión, especialmente la televisión que te evidencia, te muestra, es lindo, después de tantos años, recibir el cariño de la gente. O sea, a mí nadie nunca me dijo, che, hijo, no, al contrario, Alberto, te vemos, te escuchamos, mirame acá. O sea, se ve que lo que hemos hecho hasta el momento ha caído bien. Además, yo soy apolítico, soy un tipo que me he manejado en lo que yo hago. Te pusiste siempre en el lugar de la gente, a esa a la que le hablás. Exactamente, te hace cuenta que soy del pueblo. Exacto. Y tuve oportunidad de irme a Buenos Aires y bien palanqueado para ser referente de interventor de ATC en su momento. Yo tenía planteado eso, ¿no? Una figura local que alcanza determinada altura está la tentación y la pregunta que te la han hecho mil veces. Claro. ¿Por qué no Buenos Aires? Porque me gustó siempre Rosario, a mi señora le decía, mirá, tengo esta oferta, en un momento, Marcelo Abraujo, Macaya Márquez, me querían llevar a Canal 13. Y mi señora me dice, no, quedémonos acá, que vamos a ir a Buenos Aires, tenemos la familia y todo. O sea, pensé siempre en la familia y en mi entorno que es Rosario. Claro. Por eso digo siempre cuando puedo, ojo con la inseguridad, muchachos. Cuidemos Rosario, cuidemos Rosario. Por eso me quedé acá. Así como está Aldo, a tu lado también está un gran periodista. ¿Qué ha pasado en nuestro equipo como productor, que ha desarrollado una carrera fantástica como periodista y que te ha dedicado también a unos conceptos? Juan Mascardi, Alberto J. Lorente, ¿qué representa para la ciudad, para los medios rosarinos? Muchísimo. Vos lo decías, Gustavo, al principio, disculpen, digo, para nuestra generación nos criamos escuchando. ¿Cuánto tenés, Juan, vos? Yo, 40. 47, yo tengo un poquito más. Un poquito más. ¿Cómo no recordar esa cortina del programa de la mañana de AJ? Exacto. Es la voz. ¿La voz? ¿Quién será este tipo? Yo decía cuando era chico. Es la voz que resonaba. Porque te escuchaba así. Aquí estamos para vivir otro día a todo ritmo. Era el olor a los ñoquis de los jueves y la voz de Alberto. Además tengo un recuerdo a él porque soy el único tipo que estuvo en el auto del futuro, ¿no? Claro. Bueno, y nos pasó que en el año 2012 un portal de una revista cultural de acá, Club de Fan, hacen una edición de Primavera con distintas personalidades de la ciudad y a mí me asignan a Jota. Claro. Un poco porque a mí me gusta un poco la cultura popular y demás. Así que, bueno, fue un proceso mucho más corto, por supuesto, de escritura, de casi un mes donde lo pude acompañar un poco y justamente ese mes nos cruzamos. No nos encontramos. Nos hemos encontrado en ocasiones que han quedado en la historia. Un día me roban, rompen el auto, qué sé yo, hacen un destrozo. Estaba cerca de la comisaría que pertenecía al robo. La sexta. Y me voy, ah, te imaginas todo el vidrio roto, pegado a los vidrios por acá con sangre. Y aparece gente con una cámara del canal 5. Digo, me quiero ir del país. Y después salieron los subtítulos, ¿A Jota se va del país? Claro. No, porque estaba en un momento calentito. Pero como me hizo esa nota muy simpatia, muy buena, después me hizo entrar en el auto en el futuro también. Sí, estaban siguiendo el auto en el futuro. El único de tres fue yo ahí, ¿no? Que no se podía entrar. No podía subir nadie. Nadie. Y subió a Jota. Esa música que identificamos y que también pertenece al recuerdo de nuestro niñez, ¿la tenemos, director, por allí? Ahí está. Está en vigencia ahora. Está en vigencia, sí, por supuesto, lo he escuchado. Que muchos años en Radio 2. Y en Radio 2. Y en todas las radios. Y a Radio 2, aprovecho para mandarle un gran saludo a Don Alberto Goya. Un tipo que siempre me dio el espaldarazo para estar en esta empresa. Lo vine a visitar, prometí que en estos días vive por el canal. Lo que pasa es que no quiero caer al canal porque no van a besar los comentarios. ¿Qué está haciendo? ¿De qué hora yo va? ¿De 9 a 12? ¿De 6 a 9? ¿Qué sé yo? Y entonces no quiere armar el escándalo. Pero aprovecho de saludarlo a Don Alberto, como le decía. Y esta música que fue tan identificatoria. ¿Cómo? Esta música. Claro, yo estaba ahí en el canal. ¿La elegiste vos, Alberto? Eso quería... El que canta es Daniel Magal. Ajá. Se grabó en el año 1968 y la orquesta es una orquesta importada. ¿Cómo se llama? Y la venería no sé cuánto. Ajá. Y como los derechos lo tenía CBS, dejaron el playback, la música, le pusieron el jingle encima. Claro. El que canta es Daniel Magal y el coro es el de Fanny Day. Famoso coro, no, que fue internacional. Claro. Y quedó y sigue. Pero es tan famosa por vos. Claro. No, no, porque le pusimos el jingle, sí, claro, acorde al programa. Claro. Pero ya era un tema que se venía difundiendo, pero sin llegar al tope del ranking ni mucho menos. A medida que estamos desgranando la historia, aparecen imágenes detrás, ¿no? Y veo un Leonardo Fabio, está también Palito Ortega tan pegado a tu historia y a Rosario. ¿Qué te une a esta gente tan importante? De Leonardo Fabio, por ejemplo. Leonardo Fabio fue un tipo que me enseñó, yo soy cineasta, me gusta hacer películas. Cuando cerró el Cine Radar en Rosario, me presenté y le dije, ¿quién es el dueño que está cargado acá? ¿Qué quiere? Te voy a comprar el proyector. Y tengo el proyector del Cine Radar. Ajá. Además, cuando en Canal 3 y en Canal 5 había la telecine, que no existía, ahí el amigo que está dirigiendo el programa, y si lo sabe mucho de esto, había la telecine. Entonces, ¿qué pasaba? Venía la mujer policía en colores. Sí. Y nosotros la veíamos a través de la televisión en blanco y negro. Claro. Yo me llevaba, a los muchachos me la prestaban, la llevaba a mi casa, tenía también proyector de 16 milímetros, la veía en colores. Sí, sí. Así que tengo Super 8, Doble 8, Cámara, Moviolas, la que quieras. Hice una película que se llama Rosario, mi ciudad, dura 25 minutos, está musicalizada, narrada, guionada, y está toda enterita por quién les habla. Y apareciste en una película también, de carreras, puede ser. Era de Santos, y arriba jugué en tú. Que hacías de conserje, puede ser en Hotel Riviera. Claro, y tenía el perón negro, desconocido yo, me pongo cargado recién. ¿En qué año? ¿Qué me dijiste recién de cabello? Yo no, yo creo que... Me falta el respeto, hasta ahora venís fenómenos. Pero si aparte, ese color de pelo te acompaña, ¿de cuándo? Entonces fue la, ¿cómo se llama? La que dirige todo acá. El... La única. Fue ella, sin duda. Sí. No sé qué me dijo de las canas, qué sé. Ah, me dijo, ¿por qué te tenís de blanco para estar en televisión? Sí. ¿Y vos qué le contestás? Ja, ja, ja. Alberto J. Lorente, este libro, ¿eh? Está allá en las librerías, el animador soy yo. Y Leonardo Fabio, decís que inculcó en vos el cine. Y te cuento, tuve la oportunidad de ser el único representante de Fabio. Ajá. La primera intervención de él conmigo, perdí mucha plata. Sí. Y después, a pedido de él, fui representante exclusivo en todo el país. Años 68, 69, anduve por todo el país con él. Entonces me enseñaba a poner la cámara acá, pedí plano largo. Ahí está. Como una vez me dijeron, por ejemplo, tomar en cuenta esto que te voy a decir. Yo transmito el consejo. Sí. El otro día lo dije en la presentación del libro, lo aprobieron a él. Te imaginas, estoy yo, lo aprobé a él. Entonces conté una anécdota que es verdad. Un gran músico argentino, Vincent Moroco, famoso, que estuvo en la entrega del libro, me dijo una vez, porque tenía una orquesta, entonces vino con un morocho y cantó el morocho. Era el cantante de la orquesta y él también. Después, a los seis o siete meses, vino con otro morocho. Morocho igual, pero yo me di cuenta que era otro. Y le digo, no es este, este, no es el morocho. Dice, no. Dice, mirá, te doy un consejo. Cuando tengo a un tipo al lado tuyo, que lo aprobó mucho, es rajalo. Qué malo, ¿no? Ahí está, de manual. Yo no lo cumplo. De manual. Pero se va a lo... Lo voy a tener en cuenta. Si te estés solo, no tenés problema. Sí, bueno, ya tuve problema. Arrancaste el programa conduciéndolo, Alberto. Ahí viene a ayudarte acá. No sé cuándo vas a volver con esta presentación. Pero si me dijo la San Filipo, vos quedás acá. Ah, ¿sí? Pero con vos, quedate tranquilo. Bueno, yo sigo rindiendo pruebas. No, me cansé con papelito, me ponía atrás todo equivocado, me ponía la mía. Pero yo por vos, Alberto. La coordinadora que tengo me puso el otro día, vaca con B larga. No. Sí, atrás me mostraba así. O la otra me muestra el cartelito y lo pone al revés. Y yo tocase así. Y estoy seguro que vos no te quedás callado, que corregís en el área, porque también hay una gran formación en estos medios. Alberto, seguimos. Juan Aldo, Alberto J. Lorente. Vamos a conocer más anécdotas, sus seguidoras, la gente. ¿Qué pasa en la calle en estos años? Aquí en Rosario, ciudad que no ha dejado por nada, ni aún con los ofrecimientos de Buenos Aires. Ahora nos vamos a la pausa y seguimos con este gran personaje que hoy nos visita. Prestá mucha atención porque Susana Piri te propone vivir una experiencia en inglés. Sí, aprende inglés en Gran Bretaña o en Estados Unidos con la posibilidad de alojarte en casas de familia o en campus. Las salidas son grupales, enero y julio de 2015 e individuales durante todo el año. Consultá ya. Susana Piri, Córdoba 1452, piso cuarto, oficina de Palacio Minetti. Nos vamos a ir a la pausa con este gran amigo tuyo. Sandro, ¿te parece una buena manera? Me parece muy bien. Dale. Alberto J. Lorente, Sandro. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel. Ahora. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Estaba aquella que decía Que hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra, que trabajan solas son. Y qué bonitas son las manos de una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que van a ir a un funeral.